Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se camsé, se camsá, ma chéry, la 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 Francia, Colombia, me gusta, y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se camsé, se camsá, ma chéry, la 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 Francia, Colombia, me gusta, y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego